La posición de la semana tiene un nombre tan romántico, el vuelo de la gaviota, y no es precisamente la esposa de Peña Nieto. Y para que lo logres, entonces la mujer se reposa cómodamente de espalda sobre el colchón de la cabeza a la pelvis. Sus nalgas están casi fuera de la cama y sus pies en el suelo para que no se resbale. Entonces el hombre se arrodillará entre los mudos de la mujer, estando precisamente de rodillas, él mantendrá su tronco erguido para comenzar con la penetración. Entre las ventajas está que antes de la penetración perfecto puede disfrutar de practicarle sexo oral o alguna otra estimulación que pueda ser placentera para ello. Claro que también tenemos el área anal, ¿no? Y entre estas posiciones, entre las ventajas de esta posición es que, bueno, la mujer estará muy plácidamente acomodada, ¿no? No tendrá incomodidad alguna. No sabemos qué tanto pueda ser doloroso para las rodillas del hombre, pero bueno, por supuesto, que recomendamos utilizar un cojín o algo que pueda amortiguar un poquito el dolor y, por supuesto, que también recargarse en la cama será una alternativa para no estar cargando tanto peso. ¿Cómo ven la posición de la semana? Me imaginé, es que sí es doloroso las rodillas, ¿no? Entonces hay que ponerte unas rodilleras o algo, un cojín incluso, pero sí hay que ponerse algo porque te quedan las marcas, ¿no? En las rodillas. Ah, no, dejas tú y aparte dependiendo la alfombra, ¿no? La alfombra, si tiene piedritas o algo, te pican las rodillas o algo. Poner ahí una cobija, una almohada, no sé, algo, tu ropa, tu misma ropa, ponerla ahí, lo que sea, para que no te quedes ahí al día siguiente con un dolor en las rodillas. Está muy interesante esta posición, muy satisfactorio, ¿no? También para la mujer. Experimentarla, ¿no? Habrá que experimentarla, exactamente. Bueno, también para sumar a la lista de cosas por experimentar. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, marcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.